Y atención a la siguiente noticia, regresamos a Trujillo amigos sobrevidentes porque se va a realizar este jueves a partir de las 8 y 30 de la mañana un concurso, se trata de un concurso de matemáticas atención a aquellas personas que les gustan los números pueden inscribirse de la siguiente manera Sus habilidades en las matemáticas podrás darlas a conocer este jueves 10 de octubre, pues el colegio Jorge Basadre ubicado en el distrito de Florencia de Mora organiza la primera olimpiada regionales escolar de matemática en el marco de los 51 años de aniversario La verdad es que ya tenemos experiencia en este tipo de concursos porque empezamos como concursos locales el año pasado se amplió, se hizo la olimpiada provincial de matemáticas y bueno, este año hemos querido abarcar más, hemos querido hacerlo ya de forma regional y la verdad es que la empresa privada nos está apoyando La directora del colegio indicó que el plantel ha obtenido medallas de oro en matemáticas a nivel nacional desde el 2013 hasta el 2017 El evento se realizará a las 8 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde ¿Se hacen por institución o un alumno puede inscribirse, o sea, individualmente? ¿Tiene que ser por institución educativa? Puede ser por institución y puede ser también de forma individual Por ejemplo, COAR ha mandado un representante indicándonos de que ellos por las políticas que tienen no pueden venir como delegación pero sí han enviado un representante y bueno, nos está acompañando ya hizo su inscripción y estamos esperando ya el evento que es el día jueves ¿Cuántas instituciones educativas se han inscrito, alumnos? Cuéntanos sobre eso Ya tenemos más de 20 instituciones inscritas tenemos más de 150 estudiantes que también van a participar de este concurso de esta Olimpiada Matemática Una gran oportunidad para demostrar tu talento en el desarrollo de las matemáticas y sobre todo compartir experiencias en conjunto con los diferentes estudiantes convocados para esta oportunidad Gracias por ver el video